El cantante Bebe Coronel, hermano de Luis Coronel, ha sido claro a través de sus redes sociales y ha lanzado una convocatoria masiva, ¿Tienes lo que se necesita para ser la estrella de mi próxima trilogía de videos musicales? Audiciones para mi próxima canción, Morena se llevará a cabo el 12 de febrero en Los Ángeles, California. Debes tener 18 años o más para la audición, escribió Coronel en Instagram. A través de un comunicado de prensa se informó el rumbo que llevarían los videos musicales del cantante. Al parecer y auspiciado por Datingly, una nueva app de citas que no pone filtros de ninguna clase, en la primera canción que se titulará, Morena, el cantante encontrará a la coprotagonista de su historia, sin que de eso encuentro nazca el amor. En la segunda producción, Este Amor, Bebe Coronel usará de nuevo la aplicación y ahí encontrará a su Morena. Punto. La canción que completará la trilogía llevará por nombre Noche Perfecta, en donde intérprete al parecer contraerá matrimonio con la Morena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!